Hola. Google está probando la integración de Géminis, su nueva inteligencia artificial, en Google Chrome. Tú puedes tenerla ya si quieres en tu navegador. Solo tienes que instalar la versión Canary, donde llegan antes las nuevas funciones. Desde esta página puedes descargarla. Dejo el enlace en la descripción del vídeo. La instalación es súper fácil, por eso ni la comento, es todo siguiente. Abre Google Chrome Canary en cuanto se instale. En la barra de búsqueda debes escribir lo siguiente. Chrome dos puntos, barra, barra, flags. Aquí puedes activar nuevas características que suelen estar en prueba. Busca ahora lo siguiente. Omnibox Starter Pack Expansion. Establece en el menú desplegable la opción Enable. Usa el botón de la parte inferior para reiniciar. Después, para usar Géminis, introduce una arroba en la barra de direcciones. Verás algo así como chatear con Géminis. Puede que también se integre en otros servicios de la empresa de Google, como Gmail, KEP, etc. No olvides comentar y, sobre todo, darle me gusta. Muchas gracias por ver.